La M con la A, ma. Ensayando, aunque a su manera, pillamos a Rodrigo Vázquez, comienza nueva aventura como presentador del concurso El Cazador, pero antes cambiamos los papeles. Change. Sabemos que has cambiado el pulpo a Feira por el cocido madrileño, pero queremos saber un poquito más de ti. Pues mira, yo nací en Ourense, estudié en Santiago, me formé en la televisión de Galicia, llevo allí 14 años trabajando. Ahora venimos aquí a empaparnos de un nuevo ambiente, de un grandísimo equipo. En Galicia lo ha presentado todo, informativos, concursos e incluso ha dado las campanadas. Con una pequeña diferencia, cambia de lengua del gallego al castellano, aunque nos confiesa que no es su mayor preocupación. La lectura, mira, me cuesta casi más la postura. La espalda me duele más que lo que es la boca, la vocalización. Rodrigo es fan de este formato desde antes incluso de que llegara a España, así que estamos seguros de que conoce a nuestros cazadores a la perfección. Bueno, Rodrigo, pues cuéntanos quién bajo ningún concepto te gustaría que apareciera por ahí. Uf, es que son todos muy buenos. Va, venga, Erundino, Erundino. Sí, muerde. A ver cómo muerde, a ver si muerde o no muerde. Vamos a verlo. Vamos a ver qué pasa. Rodrigo, pues no sé si para ti es buena o mala suerte, pero yo estoy encantado de que seas exactamente tú el que esté aquí. Erundino, a mí me encanta que seas mi lobo. Más bien, en su caso, es un cordero con piel de lobo. Os confieso que cuando ganan los concursantes, y sobre todo cuando ha sido muy merecido, pues también me alegro. Bueno, Rodrigo, pues te dejamos en tu sitio y ya último mensajito. Oye, gracias por la visita. Un beso ahí a todos los amigos y amigas de corazón. Y ya sabéis, esta tarde, este martes 6 y 25, arranca la octava temporada del Cazador. Y promete, ¿eh? Palabra. ¿Estás remunerado?